Ay caramán Ay mi conejito era tan bandido, ay caramán Ay mi conejito era tan bandido, ay caramán A mi me decía se va a Guayaquil, ay caramán A mi me decía se va a Guayaquil, ay caramán Robando a la novia de mi coronel, ay caramán Robando a la novia de mi coronel, ay caramán Claro, a mi me decía se va a Guayaquil, ay caramán Robando a la novia de mi coronel, ay caramán Así se goza en Ecuador, con alegría y sabor Esto es un cariño grande de los conquistadores Conquistando al nuevo milenio Si señor Eso Para todas las carolinas, carmininas y calesitas José Ló Si señor Con cariño te lo dicen los conquistadores Y ambando Con nuevo estilo Aquí hermano su chanchito, mi vecina Carolina Me llamó para comerlo, el chancho en su cocina Mi vecina es muy buena, ella me llama calladito Venga acá pues, vecinito, hoy no está mi maridito Corazón de chancho quisiera tener, a la medianoche tener que comer Corazón de cura no quiero tener, porque los curas no tienen mujer Corazón de chancho quisiera tener, a la medianoche tener que comer Corazón de chancho quisiera tener, porque los curas no tienen mujer Y aquí estamos otra vez, Ángel, Víctor, Franklin, y ahora habla Francisco Cuando llegó su marido, yo no sabía que hacer Cuando me encontró comiendo el chancho de su mujer Cuando llegó su marido, yo no sabía que hacer Cuando me encontró comiendo el chancho de su mujer Corazón de chancho quisiera tener, a la medianoche tener que comer Corazón de cura no quiero tener, porque los curas no tienen mujer Corazón de chancho quisiera tener, a la medianoche tener que comer Corazón de cura no quiero tener, porque los curas no tienen mujer Para que la gocen, con cariño, con cariño, con cariño Que la dicen, que salgan de color, para no poder cometer Así, así En una esquina, cuando yo cantaba, salió una guambrita, a ella le encantaba Pasaron los meses, pasaron los años, siempre mis canciones, nadie me olvidaba Pasaron los meses, pasaron los años, siempre mis canciones, nadie me olvidaba Las perritas de arriba, haciendo la movilidad Hey, 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 hey Móvete, móvete, cómbrate en mi vida Cómo te movías, cuando te cogí En una esquina, cuando yo cantaba, salió una guambrita, a ella le encantaba En una esquina, cuando yo cantaba, salió una guambrita, a ella le encantaba Y si señor, con las patrillas arriba Así Echando un poquito Y la música, y la bebe Y la drama, y la drama Y la cabeza, y el busito Los conquistadores de Ampato Ya no me quisiste mi amor, y ahora por mi andas llorando Ya no me quisiste mi amor, y ahora por mi andas llorando Lloraste por otro querer, y ahora me andas buscando Lloraste por otro querer, y ahora me andas buscando Mujer, pensaste que sin ti yo sufriría por tu amor Mujer, pensaste que sin ti yo sufriría por tu amor Mujer, pensaste que yo sufriría por ti Te equivocaste Eso es Muel más arriba, vuel más arriba Sigan, sigan, sigan a la ola Y Vamos a seguir A la mañana, a esa chica del medio Venga Dime que hiciste ver llorar, pero eso te nunca verás Dime que hiciste ver llorar, pero eso te nunca verás Mujer, pensaste que sin ti yo sufriría por tu amor Mujer, pensaste que sin ti yo sufriría por tu amor Eso es, vamos palmas arriba, palmas arriba Esto es un nuevo sabor de los conquistadores Y a pato, y nuestro segundo woman Dos, dos Ya no me hiciste mi amor, y ahora por mi andas llorando Ya no me hiciste mi amor, y ahora por mi andas llorando Lloraste por otro querer, y ahora me andas buscando Lloraste por otro querer, y ahora me andas buscando Mujer, pensaste que sin ti yo sufriría por tu amor Para escribir una carta a mi chica más querida La teleplata quisiera, florita de oro quisiera Para escribir una carta a mi chica más querida Ay, 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 ay Oiga secretaria, pásame sus documentos Quiero estar escribiendo una carta a mi chica más querida De mi pueblo Papel de carta quisiera, florita de oro quisiera Para escribir una carta a mi chica más querida Papel de carta quisiera, florita de oro quisiera Para escribir una carta a mi chica más querida Así, con las cuantitas de arriba Hey, 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 un cariño grande La milena, que la voce Un cariño grande Que la dicen los organizadores Ay, corazoncito, no te desesperes Algún día nos veremos Ay, corazoncito, no te desesperes Algún día nos veremos Pero siempre te estaría esperando Y esto es La originalidad De los conquistadores Y esto va para toda la gente de Chibureo Sarasaja A la gente de raza brava Sigamos haciendo Escuchen esto La mussión de la costa con cester Trabajo de la tienda Sol arrastre Morir Cominc whore Siendo que ese pobrecito, ni de un lado me quieres ver Siendo que ese pobrecito, ni de un lado me quieres ver Y si tú ya no me quieres, otros me están esperando Y si tú ya no me quieres, otros me están esperando Y si tú ya no me quieres, otros me están esperando Y si tú ya no me quieres, otros me están esperando Y si tú ya no me quieres, otros me están esperando Y si tú ya no me quieres, otros me están esperando Y si tú ya no me quieres, otros me están esperando Y si tú ya no me quieres, otros me están esperando Corazón adolorido, me voy a ir de la noche a la mañana, que no me has de ver. Ve de mí, ya no hay de volver en la puerta de tu casa, ya no me has de ver. Ve de mí, ya no hay de volver en la puerta de tu casa, ya no me has de ver. Florcita, te los aplico, me has dicho que no me quieres, solo por celos. No hagas caso a lo que dices, no me dejes en la calle, solo por el chico. Vierme y acaríciame, yo te pido que tú vuelvas, amorcito mío. Ámame y abrázame, no me dejes buen panito, solo por tu celos. Vierme y acaríciame, no me dejes, solo por tu celos. Vierme y acaríciame, no me dejes, solo por tu celos. Vierme y acaríciame, no me dejes, solo por tu celos. Vierme y acaríciame, no me dejes, solo por tu celos. Y eres amarte 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 Y eres amarte